Miosis por Castillo del Val La base entró Le siguen once valientes En una misma dirección Aquí comienza la gesta de mujeres y hombres Para los que por cimas y cuevas siguen los escolares Coronel Martínez Miguel Coronel Aymerich Capitán Vidal Capitán Espiga A todos los que a la Cuerca ayudaron Queremos agradecidos recordaros No portan ni zonas ni coladas Para vencer en estas batallas Solo lápices con tenedores y cerrillos Cargan a sus espaldas Sale al trote babieca Abriendo paso en el rost de Atacuerca Galopando con río Por un desarrollo ambiental sostenido Quiso la escuela recrear En esta humilde versión Trabajos y esfuerzos hechos desde el corazón En llegando a este lugar Acabose la canción Pasado ya un trimestre que tres meses son Comenzamos un poco de indulgencia Os haya gustado o no Y dadnos un vaso de agua Del niño por favor Con él brindaremos por vos Gente de gran valor Caballeros de la base Sis campeador ¡Gracias!